Música Nuevamente en Costa Rica decide aquí en CB24 conociendo a los 13 candidatos presidenciales para las elecciones del 4 de febrero próximo y hoy con nosotros nos deja muy contentos la presencia de don Rodolfo Hernández candidato del partido republicano muchas gracias don Rodolfo por estar con nosotros don Rodolfo de cierta forma representa lo que es el calderonismo don Rodolfo, ¿qué es hoy el calderonismo? porque hablamos del calderonismo de la época de don Raífal Ángel Cadelón, padre de la creación de la Caja Costa Ricense del Seguro Social de un otro momento de la historia del país después su hijo, candidato presidencial ¿qué es hoy el calderonismo? bueno, el partido republicano representa la herencia del partido calderonista que nace en los 40's con Rafael Ángel Calderón Guardia y eso es lo que hemos recogido la esencia de la doctrina social cristiana para volver a nuestro país a restablecer un pacto con justicia social sostenible pero, ¿qué diferencia hay en ese sentido? usted hace prácticamente 4 años era el candidato del partido Unidad Social Cristiana se retira al fin y al cabo por no estar de acuerdo con una serie de situaciones internas en el partido porque ahora sí, con el partido republicano usted va hasta el final como candidato a presidencia bueno, yo soy republicano desde siempre aún más, en ese partido habían 4 partidos es una coalición de partidos de los cuales nosotros lo que hacemos es regresar a nuestra casa republicana y traernos lo que nos corresponde que es la doctrina social cristiana porque ese otro partido ya no es social cristiano es un partido de derecha como hay evidencia absoluta en su actual ¿cómo usted se calificaría dentro? pero el mundo hoy a veces sigue hablando de izquierda, derecha, centro nuevas ideologías don Rodolfo Hernández ¿quién es desde el punto de vista ideológico? bueno, el republicano con su doctrina se le llamó en el pasado y podemos utilizarlo ahora como la tercera opción que es la opción central que mantiene el balance entre la derecha y la izquierda balance que tiene que ver con reactivación económica y con ayudas sociales yo soy un político nuevo no tradicional de pensamiento central basado en la economía humanista ¿en qué esos años como médico, como doctor como director del hospital nacional de niños le ayuda o le da una visión diferente a la política? bueno, ser director de un hospital nacional permite conocer la realidad en forma directa con los pacientes que pertenecen a las tres clases sociales he recibido y gracias a ser el director tuve una formación integral humanista además de lo que una dirección le da a un médico que es el conocimiento administrativo el manejo de un presupuesto el manejo de los trámites de contratación administrativa y sobre todo el contacto con la realidad nacional pero son 13 partidos políticos los cuales en las encuestas indican que ninguno ha pasado en este momento más que 18 o 19% o sea, cualquiera de los 13 candidatos tiene posibilidad ve el caso de don Luis Guillermo que venía prácticamente en un nivel de error de margen de las encuestas se llega a la presidencia de la república lo que muchos dicen que posiblemente si usted hubiera seguido en la campaña pasada usted hoy hubiera sido el presidente de Costa Rica bueno ¿qué le diferencia de esos 13 partidos? ¿cómo usted convence a ese costarricense que nos escucha en sus casas a este centroamericano de que usted es el candidato ideal para el país? bueno en primer lugar quiero señalarle mis manos con las manos limpias de 40 años de experiencia en la función pública y no tiene manchas y mucho menos cemento los costarricenses ya se cansaron de los políticos tradicionales de los políticos que prometen y no cumplen de los políticos que se sirven y no les sirven a los costarricenses ya llegó el momento de reorientar a Costa Rica con un gobierno honesto un gobierno de valores es un gobierno centrado en la familia y centrado en el progreso de nuestro país usted usa la palabra valores la corrupción nos está carcomiendo igual que el narcotráfico o sea hemos aumentado los problemas de ese tipo de delito en el país ¿cómo combatir la corrupción en un gobierno suyo? bueno la corrupción es el resultado de los antivalores que hemos arrastrado ya casi por tres o cuatro décadas en Costa Rica descuidamos a la familia dejamos de enseñar valores y además con las políticas equivocadas y en la desviación de los dineros de los costarricenses que lo seguimos viendo ahora en el caso más reciente y que afecta a los respores de la república conocido como el caso del cementazo deja a los gobiernos sin dinero y se ha ido agravando los elementos para la inestabilidad la violencia y la corrupción y el narcotráfico que son tres elementos mala educación desempleo y pobreza pero vea educación pobreza desempleo todo eso necesita inversión el gobierno dice que está quebrado 8 de mayo del 2018 usted llega a casa presidencial que hace con un país quebrado lo primero que hay que hacer es dar el ejemplo de honradez de trabajo de eficiencia el país debe retomar pero don Guillermo Solís también mandó cortar todos los árboles y convirtió en el palacio de la transparencia ah si pero no hay que hablar del palacio de la transparencia ni de la casa de cristal hay que hablar de los bolsillos de los políticos de cristal que no se dejen lo que no le corresponde nuestro partido republicano combatirá la corrupción no permitiendo la impunidad que ha prevalecido en Costa Rica por muchos años pero usted tiene razón voy a encontrar un gobierno con un déficit fiscal enorme sin dinero pagando salarios con préstamos por eso voy a apuesto porque la empresa privada sea nuestro socio estratégico para impulsar el desarrollo y la creación de empleo su visión de impuestos el país necesita más impuestos necesita posiblemente la transformación que eso si lo hemos revisado y creemos que el impuesto de ventas debe convertirse en impuesto del valor agregado pero sin aumentar ese porcentaje y cuidado si no lo podemos disminuir porque un IVA requiere además un buen sistema de recaudación informático con controles cruzados con hacienda no apostamos por otros impuestos porque hay que primero resolver lo que está quebrando Costa Rica los gastos corrientes los disparadores del gasto valorar al empleado público y a las instituciones públicas por rendimiento por eficiencia por satisfacción del cliente declararle la guerra a los evasores a través de sistemas de mejor recaudación este mismo sistema que le digo que es un sistema sencillo simple pero apoyado en la informática general en Costa Rica y con esos controles cruzados va a permitir una mejor recaudación de los impuestos muy rápido como sacar a la gente de la informalidad que es casi el 50% de la población bueno eso es uno de los problemas que está afectando el desarrollo de Costa Rica la informalidad y que afecta a personas como usted que trabajan en la formalidad que es lo que hay que hacer crear las condiciones para que el informal le resulte atractivo ser formal estableciendo cargas sociales diferenciadas en este momento el informal no quiere ser formal porque el garrotazo que recibe lo quiebra en periodos muy cortos vamos a hacer una diferenciación en las cargas de acuerdo al tiempo en que inicia un microempresario o empresario mediano su negocio CB24 se transmite en toda Centroamérica y diferentes países del mundo tenemos vecinos como Nicaragua Panamá el resto de Centroamérica muy rápido 30 segundos el principal problema que siempre hemos tenido ha sido nuestra relación con Nicaragua en un gobierno suyo como sería la relación con país en la cual tenemos más o menos 700 mil inmigrantes o más algunos que no pagan la caja porque el propio Estado no les da la oportunidad vamos a dividirlo en dos partes nuestra relación con el gobierno de Nicaragua voy a estar ajustado a las leyes nacionales e internacionales y no voy a permitir una falta de respeto a nuestra soberanía no tenemos ejército pero si tenemos la voz para ir a defendernos con toda fuerza en organismos internacionales con el pueblo bienvenido aquel nicaragüense que quiera venir a trabajar y aportar al desarrollo y al progreso de Costa Rica pero los que vienen para otras cosas esos no van a ser bienvenidos muchas gracias don Rodolfo Hernández por estar aquí con nosotros candidato presidencial por el partido republicano de Costa Rica ahí seguiremos Costa Rica de CIE 2018 en CB24 Música 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 Gracias por ver el video.